Hola, oye nos vamos de gira a Valdivia, es fantástico, estamos en el bus, el bus se demoró media hora en llegar, así que partimos súper bien el viaje, nos dieron galletitas, yo bueno yo llegué a la cámara y dije voy a grabar, aquí estoy grabando, soy subjetivo, hola, no me gusta grabarme a mí porque la autoestima, estamos con Aucan Mapu, autor y gestor de todo el evento y también tenemos a Stamosaurio, McLovin, primera gira del año, primera gira del año, primera gira de la vida también está Alejandro Loica pero no viene, va a venir mañana y mañana lo vamos a ver filmen el asiento así, nos esperan 10 horas fantásticas de épicas y increíbles aventuras sentados en un bus, eso, bendiciones Hola, otra vez, llegamos sano y salvo, estamos en Valdivia, efectivamente llegamos a Valdivia, fueron las 10 horas de mayor sufrimiento creo que McLovin también sobrevivió sobreviví y estuvo mejor de mi expectativa, cuando el bus llegó atrasado, pensé que esto iba a ser un infierno más, llegamos sano y salvo vamos al lugar donde nos vamos a quedar, que queda hacia allá, estamos medio perdidos, no sabemos dónde vamos pero tenemos a Aucan de guía geográfico y espiritual, Aucan pero tenemos fe y eso es lo importante ahí están los fe ahí están plan B el plan B llevamos media hora caminando hola llegamos al destino aquí vamos a dormir una sala de ensayo micrófono, una batería aquí en la cocina estamos estábamos desayunos saludos cabros Aucan cuéntanos que vamos a hacer en esta oportunidad bueno, el itinerario de hoy día es vamos a ir al cementerio o sea, yo voy a ir al cementerio, el chico y mi hermano acompañado vamos a ir a ver a mi abuela, al señor de los árboles, don Edgar de Espinosa Jacobs después nos vamos a ir a Prochel, vamos a tomar cerveza después nos vamos a ir a la U a la Universidad Austral y después nos vamos a ir al Parque Zaval a darle una vuelta después nos venimos para acá a buscar lo que falta nos abrigamos y nos vamos al café latinoamericano hoy día a las 8 de la noche, café latinoamericano primera sesión de la Asociación de los Cantores Ríos mira oh oh wow llegamos al cementerio vamos a ir a la familia de Aucan que viva la paz, que viva el amor que viva la vida y que viva la amor otra vez otra vez las tumbas viva los muertos viva los muertos entran juntos pero tú no, no puedes pasar tienes que quedarte atrás simplemente eso mira como, mira mira como gira yo te dije la luz de tu recuerdo me vuelve a palpitar 45 años como puede volar una vez y sus alas le han de atar como puede nadar un mes si su mar le han de quitar nuestras historias repetidas de tanto nuestro hola ya pasamos por el cementerio ya pasamos de almorzar ahora a donde vamos Aucan vamos a la yungaya a comprar cerveza y después al parque brochura a beberla si, allá mira, vemos el río vemos los árboles oh wow nuestra épica fantástica aventura por Valdivia un splash en el agua alguien se aca de tirar al agua fue un acto heroico intentaba salvar a un perrito que se cayó eso lo estoy inventando de verdad jajaja estamos en este lugar muy reflexivo frente al puente y se nos vinieron a la mente varias preguntas y reflexiones como quizás hace un año cuando estábamos conociendo y nos tocando juntos te imaginaste que íbamos a estar aquí tocando en Valdivia frente a esta maravillosa naturaleza frente a esto ¿qué opinas al respecto? en verdad no, no pero acá estamos, pues contra todos los pronósticos y tenemos dos tocatas, falta de una y tenemos dos tocatas, pues ¿va a ir alguien realmente? no lo sabemos pero vamos a tocar de cualquier forma mira eso, mira ese edificio mira ese edificio un clásico chileno poner cosas donde no deben ir los grandes chocadores mis abuelas que enloquecen boxeadores con corbata muñequitas de juguete sonidos sonidos son balas de salva que salvan las selvas silbando el cemento jugadores de ermoleta oye nos metimos en una universidad ¿en dónde? en una universidad esto es una universidad esto efectivamente es una universidad ya otra vez teléfonos públicos otro mundo otra era llevamos como 15 minutos caminando si alguien se lo pregunta si seguimos en una universidad mira eso una universidad ¿en dónde? en una universidad ¿en dónde? en una universidad no, y de hecho esto no es nada esto no es nada esto es una universidad ya otra vez oye Aucana ¿dónde vamos? explícale a nuestros amigos que nos están viendo vamos a caer al lado el río viva la cultura viva las artes dijimos que íbamos a ir a tocar en la noche pero en verdad como estamos yendo antes solo queremos sobrevivir si cambiaron las prioridades ya llevamos 3 días caminando por estos senderos antes por lo menos habían carteles pues ya nada mira esto agua que no has de beber mira llegamos a la última parte de de la universidad voy a continuar con mi con mi sorpresa de que esto sea una universidad mira hay un río hay un río un río tiene agua y nada pues el lugar es fantástico o sea yo creo que cualquiera que esté viendo esto debe sentir envidia pero me pasa algo que la gente llega y claro que bonito la foto y listo se va ni se olvida ni no no apreciamos realmente esto mira esto que mira esto una universidad una universidad mucho amarga trae la nostalgia que embarra y atrapa mis más claros pensamientos y esa luna escasa que me mira indiferente no entulla ni presiente este dolor de sueños perdidos de pasiones olvidadas hicieron una fiesta como hace dos o tres años y mataron y violaron una niña y la encontraron ahí pero según las investigaciones la niña no no la mataron ahí la mataron dentro de la universidad es increíble que se hayan podido traer un cadáver desde allá hasta acá y que nadie lo haya visto no se en que habrá terminado la historia pero siempre supe que había algo encerrado y el culpable según ella era el amigo a esto hemos llegado bueno estamos en nuestro primer lugar de presentación muy bonito café café latinoamericano que me distingue que tiene toda esa onda de hermandad que no es tu bolivariana no 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 aquí esta aucamapo el gestor hola bueno ya hablamos con él y tenemos al invitado especial porque contra todo pronóstico Roberto Smith sí yo dejé la banda de Cure y dije tengo que estar acá presente sí pues de forma internacional y bueno vamos a tocar aquí lo mejor de todo es que ya no se pinta hola 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 oye estamos estamos en la tocata en la tocata que vengo anunciando de varias grabaciones anteriores aquí está aquí está Beto Paillán que es el referente de los cantautores de Valdivia al menos así me lo hicieron creer es verdad es verdad eso es verdad eso no sé en realidad pero igual habemos unos chiquillos acá que están trabajando y haciendo música hola hola soy Eulalio de San José la Mariquina y radicado ya en Valdivia hace rato estuve trabajando varios años con un proyecto que se llamaba Cantantes Invisibles y a partir de este año ya estoy comenzando una fase solista y en el marco de eso tengo material nuevo que estoy pronto a mostrar y bueno es eso relajando su corazón un pie al contado un pie al contado eso y a devolvernos la ilusión trae colores que enamoran a los más escépticos trae una cubierta de sangre bien quemada me pusieron de cabeza me indagraron compromisos me enseñaron a callarme endeudaron mi conciencia tu amor luz del sol volcán y quiebra por donde pasa dejas huella silencio por favor que tengo algo que decir quiero expresar mi opinión por sobre las demás quise extender mis brazos y abrazar al universo y el silbido de los pájaros se conecta con mis oídos en el pueblo lo encontraron en una gelatina estaba en decresencio de un sueño milenario desayuno del exilio que habrá perder pirano que acertado mi triste historia buscó un río un nombre para salvarme antes que a la aurora La espalda siento un aprecio que me carcone las entrañas ¿Por qué? Un meteorito ha caído en mi casa Todo alrededor, rodado, el verde vital En área de la zona, reemplazada por gigantes Paso feliz para todos, me fascina Riri Play, París Te quiero ver así en Dudao Dígame qué estaba haciendo usted ¿Dónde tiene su vernet? Dígame qué estaba haciendo usted Le juro que no he hecho nada malo Le juro que no he hecho nada malo Arriba de un edificio En la mano derecha la me ha vinado el tiempo En la izquierda los pelleos de Simpicius Como curco con su escopeta Voy atravesando el cine Pasa, todo pasa y nada pasa Estoy perdido, la ciudad de Vientri corre Todos corren, todos corren, porque corren en la ciudad Que no ves que estoy cansado Se me ha acabado las razones por mediar No los ves, se están bailando Tengo rabia de tanta felicidad Poderios de Simpon overempar